¡Qué gran tarde trabajo ha hecho ahí el necio hostia! En los fuentes Ahí estamos Mira la hoca ahí, o lo que sea Eso es una hoca, ¿no? Eh, aquello no es un pato, tío Lo que hay ahí ¿Una puta hoca o qué? Dios, es enorme Pero no es un pato No, es un perro, mira Le fío, esto es lo que vimos ayer, ¿ves? Que el perro se salta aquí y llega ¿Qué pasa, tío? ¿Una puta hoca? Dios, no me lo hacía ahí No hay una hoca, me lo hacía ¿Es un perro? Pero eso no es un pato, ¿eso qué es, una hoca? A wild goose Es una hoca, ¿no? What is that? ¿Es a goose? I'm gonna send you to a wild goose chase French duck